¡Ajá! Aquí vengo, y tocando mi tambor, espaciosón, panameño Pierigero. Ya Frankie llegó, aquí llegó, y aquí se votó, ya Frankie llegó, y aquí se votó. Para que bailen caballero, al golpe de mi tambor, 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 tamborilero, que vuelo hasta mi tambor, de mi tambor. ¡Salsa! Es precioso. Ya Frankie llegó, y aquí se votó. ¡Salsa! Ya Frankie llegó, y aquí se votó. ¡Rumbero, rumbero, 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 bueno! ¡Rocicicupacupacu! ¡Rocicicupacu! ¡Salsa! ¿Qué? Es precioso. Espacio, sonora. ¡Rocicicupacu! ¡Fredigado en la trompeta! ¡Rubén Rivera en el piano! ¡Y qué lindo, y qué bonito, y qué típico! Espacio, sonora. Mi piano quiere tocar. ¡Salsa! 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 Espacio, sonora. Espacio, sonora. Es precioso, sonora. Espacio, 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 sonora.